Para convertir una fracción en decimal, solo tenemos que dividir el que está arriba entre el que está debajo. Ahora, como este número es menor que el de adentro, no alcanza, por eso aumentamos un 0. Ya está, completamos. Como desde el principio se aumentó 0, acá entonces se coloca 0 punto. Ahora, ¿15 por cuánto para 60? Exacto, da por 4, ¿verdad? 15 por 4, 60. Lo restamos y queda 0. Cuando queda 0 al final sin que haya nadie más que baje, ahí termina todo y la respuesta es lo que aparece ahí. 0.4 Y listo.